Esta es una foto de Honorina Ruiz, de 6 años, y ella está cosechando cebollín en el Valle de Mexicali. Ella está trabajando con su familia y la razón es que los sueldos en el Valle de Mexicali, en el campo, eran tan bajos que por necesidad una familia tenía que llevar a los hijos e hijas al campo para poder tener bastante dinero para comer y para vivir. Y entonces, cuando uno ve a la cara de ella, no es contenta. A mí parece un poco enojada porque no se puede jugar, está haciendo algo muy aburrido y difícil, y está caliente en el verano, si no queremos que Honorina trabaje en el campo. Entonces, necesitamos encontrar la manera para aumentar los sueldos. Y eso es una obligación binacional, porque la venta de productos está en los Estados Unidos. Por los consumidores en los Estados Unidos, ellas no existen, ellas son indecibles. Entonces, estamos haciendo visible lo invisible.